¡Hey! ¿Qué pasa? En este vídeo os voy a enseñar todos los despegues antiguos que no he enseñado nunca. Sinceramente, este vídeo es muy especial para mí porque es algo que me emociona poder enseñaros el progreso que tengo desde 2017 hasta 2022, en todos estos años. Y es que, si comparamos mi primer cohete, que medía unos 30 cm de altura y era una simple botella, con el último cohete que he hecho, el cohete Clush, el progreso es descomunal. De hecho, el primer cohete no tenía ni paracaídas, ni podías controlar cuando despegabas, no tenía absolutamente nada. Y mi último cohete, el cohete Clush, tiene refuerzos de fibra de vidrio, tanque presurizado, ordenador de abordo, paracaídas y mide casi 2 metros de altura también. Y además tiene una cámara, tiene muchas más cosas. Bueno, os pongo un poco en contexto sobre todo este tema de los cohetes y es que, desde pequeño, me han apasionado todas las máquinas voladoras, ya sean cohetes, ya sean aviones, ya sean helicópteros. De hecho, hasta cuando era chico construía cohetes con Legos, cosas que no volaban, pero ahí se ve un poco la pasión. Que llegará a Marte y lo que le ayudará a llegar. Esto cuando despega, en el espacio, hace así, se separa. Y un día, navegando por YouTube, me encontré un vídeo de un tío que hizo un cohete de agua. Y yo estaba flipando porque me di cuenta que se podrían hacer cohetes desde tu casa sin necesidad de combustible y tecnología de la NASA. Y yo, pues quería hacer lo mismo. Así que, para comprobar cuánta presión aguantaban las botellas, lo que hice es coger un corcho y una válvula de inflar balones. Los uní y empecé a hincharla. Cuando la empecé a hinchar, empecé a hinchar, de repente la botella salió volando. Y algo en mí se encendió. Porque yo no me esperaba que una botella de plástico se podría mover solamente con presión. Y es que acababa de descubrir la tercera ley de Newton, de que toda acción tiene una reacción igual, pero en sentido opuesto. Así que, para que esa reacción fuera más fuerte, lo que habría que hacer es meterle agua en lugar de aire. Porque al expulsar más masa, el cohete saldría con más velocidad. Y eso fue lo que hice. Me fui a mi campo, le metí un poco de agua a la botella, lo hinché otra vez, exactamente igual que lo hinché en el garaje. Empecé a hinchar, 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 y de repente el cohete salió volando. En ese momento, había hecho el primer despegue oficial de mis cohetes de agua. Después del primer despegue, quería hacer otro despegue con otro modelo de cohete que había fabricado. Y este cohete tenía una cosa diferente. Y es que llevaba una carga. La carga que llevaba era un transbordador espacial. La idea era que el cohete propulsase al pequeño avioncito que le había puesto como carga hacia el cielo. Y en el punto más alto, el cohete se parase al avión del cohete. Y cayese el avión planeando por un lado y el cohete por otro. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Mira! ¡Ha funcionado! ¡Ey! Con el cohete, ¿lo veis? Ahí está el cohete. Y ahora... ¡Mira! Cabajo planeando, te lo juro. ¡Míralo! ¡Ey! ¡Bro! ¡Ha bajado planeando! También para compensar la resistencia que ofrecía el avión en este lado, tuve que inclinar un poco la lanzadera. Así que tuve que fabricarme una nueva con unos ejes para poder variar el ángulo de inclinación del despegue. Para evitar que el avión se arrancase en el despegue, lo que hice fue poner una tobera más pequeñita con menos diámetro para que la velocidad de expulsión del combustible fuera más lento y por tanto el despegue no fuera tan rápido. Estos despegues con el transbordador espacial fueron absolutamente un éxito. Pero había una cosa muy importante que teníamos que desarrollar y eso era un paracaídas. Porque hasta entonces, todos los despegues que estaba haciendo eran sin paracaídas. El problema con lanzar cohete sin paracaídas es que cuando caen, caen a mucha velocidad. Y pueden romper tanto el coche como las tejas de mi tejado o como caerle a una persona y podría ser un peligro. Para fabricar el paracaídas es súper fácil. Simplemente con una bolsa de plástico la cortas en forma de círculo y le atas unos hilos por los extremos. De esta forma tienes un paracaídas casero. De hecho, tengo un vídeo, por aquí os lo dejo, muy antiguo, en el que os explico cómo construir un paracaídas casero. Cuando yo tenía el paracaídas casero, simplemente hacía falta de probarlo. Para probar el paracaídas me fui a un punto alto y lancé un módulo que construí con un huevo, lo tiré y habría que probar que el huevo no se rompiese. Cosa que funcionó. También quise hacer un paracaídas mucho más grande para probar la fuerza que eso podía ejercer. Para comprobar el paracaídas más grande que hice, había que tirarse por una cuesta y decidí tirarme con un carrito de estos que se enganchan a la bici. Agarré el paracaídas y observé la fuerza que podía tener ese paracaídas. Las pruebas fueron genial, el problema es que le di a una mujer. Y así probamos que el paracaídas funciona perfectamente. Ahora que teníamos el paracaídas, venía lo más complicado y era realmente lanzarlo en el punto más alto. Porque con el cohete Kluz, por ejemplo, teníamos un sensor barométrico que detectaba la altitud. Y cuando detectaba el punto más alto, lo lanzaba y punto. Pero sin electrónica es algo mucho más complicado. Y por eso mismo me tiré un verano entero desarrollando prototipos e ideas para comprobar cuál funcionaba mejor. La primera idea que se me ocurrió fue una especie de compuerta que protegía el paracaídas de salir y que se eyectase cuando yo tirase de un cable desde abajo. Es decir, el cohete subiría y cuando yo lo viera en el punto más alto, tiraría de la cuerda para que el paracaídas saliese. Como lo podéis imaginar, traía muchísimos problemas porque la cuerda hay veces que salía antes, tiraba más pronto de la cuenta y el paracaídas salía antes de tiempo. Era un método muy cutre. Luego de buscar mucho por internet, encontré un tío que lo hacía con un Tommy Timer de los juegos estos de cuerda de los niños chicos. Y con esto sí que conseguí resultados fiables. Ya que era como un temporizador, literalmente. Le dabas un par de vueltas y eso duraba unos ciertos segundos que era el tiempo que tardaba en subir el cohete hasta el punto más alto. Cuando ese tiempo había pasado del temporizador, la puerta se abría y lanzaba el paracaídas en el punto más alto. Este método sí que me gustó y funcionó bastante bien porque no tenía ninguna cuerda que tirar ni algún problema de estos. Así que estuve desarrollando ese método de lanzamiento de paracaídas hasta el último cohete clutch que usé ya a la electrónica. Bueno, pues ya teníamos un método para lanzar el paracaídas en el punto más alto sin ningún tipo de problemas. Ahora lo que faltaba era poder controlar realmente cuando el cohete salía. Porque antes yo simplemente le metía presión, le metía presión hasta que el cohete decidiese salir. Entonces, para poder retener el cohete en la lanzadera hasta que yo quisiera, tuve que pensar muchas soluciones. La gente en YouTube utilizaba las conexiones estas de manguera, el mismo mecanismo que usé en el cohete clutch, que era conexión, yo tiraba y el cohete salía. Pues ese método. El problema con este método es que tenías que comprar las propias tuberías y las conexiones y yo no me quería gastar tanto dinero. Así que lo que hice fue aprovechar el bordillo que tienen las botellas de plástico para ponerle dos hierros y con unas maderas y esos hierros retener la botella hasta que yo tirase de los hierros y entonces la botella salía despegada. Esto os lo estoy contando muy rápido, pero para llegar a esa conclusión tienes que hacer muchas pruebas y calentarte la cabeza a ver qué puedes hacer. Después de construir varios prototipos de lanzadera, al final conseguimos una que funcionaba perfectamente. Tirabas, tenía de hecho varios niveles por si le querías poner un corcho más grande que resistiese más la presión y con eso funcionó. Bueno, una vez que teníamos ya por fin el método de inyectar el paracaídas y de lanzar el cohete, tocaba desarrollar más prototipos, ¿no? Pues todos estos desarrollos los estuve haciendo en una libreta porque en aquel momento no tenía ordenador personal para usarlo. No como hoy en día, que los cohetes los diseño ya en 3D y los hago bastante más profesional. Pero en aquel momento lo que tenía era una libreta, así que ahí lo hacía. Diseñé cohetes como el Eagle One, que son 3 módulos de botellas unidas por silicona caliente, algo muy cutre, pero funcionaba bastante bien. ¡Lo ha tenido en la mano! También incluso desarrollé un cohete con 3 motores en paralelo, salían los 3 a la vez. Eso fue un fracaso, tuve que fabricar una nueva lanzadera para sacar los 3 clavos a la vez y que saliese. No funcionó muy bien, pero bueno, estuvo divertido. También lo siguiente que desarrollé después de eso fue un módulo en la punta que se llamaba el Grasshopper, saltamontes en inglés. Y ese módulo lo que yo intentaba era que aterrizase de pie, quería hacer un cohete que lanzase el cohete, se separase ese módulo y el módulo cayese de pie, ya sea con un paracaídas o con la propulsión misma. Dentro de ese módulo Grasshopper hice varias versiones, creo que fueron 4 o 5 distintas patas, patas con muelle, patas que ya se amortiguan, con propulsión. Un montón, estuvieron muy chulas, no paré de hacer pruebas con ese módulo Grasshopper porque me encantaba. También quería hacer una estación para controlar que todo estuviese correcto en el despegue, ya sea que tenía que tener el paracaídas listo, el agua, el combustible, todo eso. Y básicamente lo que quería hacer era un checklist que tú le dieses al botón, se encendiese una bombilla, otro botón se encendiese otra bombilla. Eso lo hice con circuitos simples, no tenía nada de programación y con eso mismo empecé yo ya a interesarme por el mundo de la electrónica. Después de eso vino el Arduino, la programación, cohetes como los que estoy haciendo ahora. Con todo eso empezó. También hice una tarjeta que ponía ingeniero aeroespacial, mi nombre y tal. Esa tarjeta era de metal, cuando yo la introducía pitaba y me dejaba utilizar la máquina como tal. Fijaros si yo tenía que confiar mucho en el cohete, que le empecé a meter ya una cámara, la cámara irá en el cohete y yo desde el iPad controlé el despegue. Y hay veces que lo que utilicé fue el propio móvil que yo tenía que era el iPhone 5S y se lo metía en el cohete para grabar el despegue. Imaginaos si yo confiaba en mis propios cohetes. Para mí es algo precioso poder contaros a ustedes todo esto, toda esta evolución que he tenido porque realmente me llena de orgullo tantos años detrás de los cohetes, tantos años de esta pasión. Y nada, espero que a ustedes os apasione tanto también como a mí y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Chao. Va, una, dos, cuatro. Chao. 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 Gracias.